Bambarito, eh, baila la rumba, Bambarito, eh, que me muero ya, Bambarito, eh Vete a casa, Bambarito, eh, pa' que cureto tu madre Tu muchacho está pesado, tú necesitas dejo Vete a casa, Bambarito, eh, 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 él te va a recuadar cuerpo Tu muchacho re pesado, tú necesitas dejo Si Bambarito no te cura, eh, 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 no te cura ningún grupo Eso sí te recomiendo, mamá, pa' que quite tu bobera Bambarito, eh, baila la rumba, Bambarito, eh, baila la rumba No, 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 que me muero ya Que mira, nena, que me dice Miguelito, mi chico de mi vida Mira, nene, que me muero, no, no, ay, que bueno está Bambarito, eh, baila la pa' acá, pa' allá Que mira, nena, no, ay, que bueno está Bambarito, eh, que mira, qué bueno está Bambarito, eh, baila la rumba Que mira, qué bueno está Bambarito, eh, baila la rumba Bambarito, eh, baila la rumba Negrona de mi vida Bambarito, eh, baila la rumba Que mira, nena, que digo ya Bambarito, eh, baila la rumba Bambarito, eh, baila la rumba Bambarito, eh, baila la rumba